Música Que para me tardas soy Brody Y Yaria Y bienvenidos a un nuevo episodio de YoKaiWast4 Hoy vamos a encontrar un nuevo episodio de YoKaiWast4 No os he hecho antes hacer algo que me encanta Que es malgastar mis monedas de 5 estrellas En una especie que hay para que me toque Esto, esto, esto de aquí No, 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 no tienes monedas de 5 estrellas Como que no Estas siendo sumamente optimista Como que no No tienes monedas de 5 estrellas Todas las que tienes son monedas de estas de colorines Moneda de chino Vale, de chino japonés de lo más antiguo Moneda de estas, de acuerdo Pues aquí, además hoy tengo 6 tiradas ¿Qué dices tú? Bien, vale Así que por favor hoy querer romper mala leche Mala leche y mala racha Y mala suerte Y mala cosa Mala cosa que no toca ni un premio Un primer premio Bien, este toque nos ha tocado algunos segundos Gracias a ello por ejemplo tenemos 2 orbes de granicia De acuerdo Pero luego sin embargo En caso que nos toque un segundo premio Y un tercer Y consiguiermos un hipotético tercer orbe Torado de granicia Podríamos fabricarla De acuerdo Así que hoy vamos a gastar 3 tiradas Recordad que estamos grabando varios episodios del tirón Porque al fin y al cabo Este episodio cuando estéis viendo nosotros estaremos de vacaciones Hola que tal Así que chicos Vamos a meternos en materia ¿De acuerdo? Vamos a gastar las estrellas Muchísimas gracias por seguir participando en las preguntas Es verdad Muchas gracias Me hace mucha ilusión Aunque estemos de vacaciones Estoy segura de que me estaré metiendo de vez en cuando en los vídeos Para ver las cosas que me contestáis Así que por favor Por favor seguid contestando Que me encanta que me contestéis Y recordad que a lo largo de los episodios También vamos dejando pildoritas Que se va preocupando Aria en la edición En plan de ¿Sabías que patatín patatán? Que eso hemos explicado por ejemplo El tema de las tribus y demás Y algunos otros datos interesantes En fin Que vamos a tirar ¿no? Yo creo que sí Por cierto me duele el pie Sé que no es importante Para el gameplay Pero quería dejar en la nota En plan de Segundo premio Es rojo Nah tío Que manera de jugar con los sentimientos de una De verdad Bueno Bueno calla La que me ha dicho Haiku Que estas Si las usas en las puertas Las de 5 estrellas Puede que Llegues a un sitio Donde hay yokais de rango S Pero solo puede que Puede ser que la uses Y llegues a yokais de rango E Pero puede ser Que accedas con estas A lugares donde hay Yo voy a invocar el espíritu de 5 estrellas Y aquí mi recompensa Sí ¿Por qué no invocas el espíritu de granicia? Anda Bajo Cicloman Yo te invoco Por favor Cicloman Yo te invoco Espíritu de granicia Espíritu de granicia Espíritu de granicia 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 ¿Otra? ¿Pero qué pasa hoy tío? ¿What? Bueno Pues nada Tercera y última tirada del episodio Brody por favor Por favor Brody Brody Tiene la No vas a tener pasta para hacerte una Pero bueno no importa ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vendo riñón chavales Y veis ¿Sabes? Ahí está ¿Sabes? Tengo dos Me sobra uno Vendo riñón Buen precio Buen estado Riñón de youtuber Conle con todo correcto Ya decidiremos Si hacemos un episodio específico Fabricándonos yokais Porque ahora mismo Brody tienes Tienes Para hacerte más de uno ¿No? O sea Es en la última página No, no, no Sí ¡Uh! ¿Qué te atrapes un taxi? ¡Oh Dios mío! ¡Has matado a mi Whisper! ¡Ha pasado mejor vida! Bueno es un fantasma No creo que tenga que preocuparse De ello Espera, espera Que siga atropellándolo Brody Brody Estás haciendo atasco Brody ¿Cuántos coches puedo llegar a acumular? ¿Podemos hacer un episodio De acumular coches? Bueno pues ya que estás aquí parado Puedes pararte a mirar también Yo que hay pad O algo Ah vale 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 Lo que quería mirar yo De objetitos y demás Que podemos vender Aparte de tener las monedas estas Bueno ya ves Que tengo de dos colores Sabores y demás Tengo cinco de estos Que esto es mucha pasta ¡Es un montón! Luego de los de Chico ¿Lo tienes tantas tú? Yo no tengo tantos ¿Cajear los ARCs? Al canjear los ARCs Te daban pues a veces llaves Que por eso tengo tantas llaves Sí, sí, es verdad Yo no tengo Las monedas No he canjeado tantos ARCs Solamente he canjeado cinco o seis Que por cierto Ya vamos adelantando Que hemos comprado más ¿Vale? Porque resulta que los ARCs Que hemos canjeado Absolutamente todos Uno de ellos se considera especial Todos ellos son de un solo uso Así que hemos comprado Algunos poquitos más De uso Que se ha conocido como especial ¿De acuerdo? O creemos que es especial A ver Para que no os pase a vosotros Os avisamos Los que hemos usado Son los que hicimos Los que usamos en el vídeo De las O sea los que Os enseñamos en el vídeo De las ARCs Que os vamos a dejar ahí enlazado ¿Vale? Para que lo veáis ahora mismo Todos esos Son muy bonitos Son preciosos Se pueden usar Una sola vez en el juego ¿Vale? Para que lo sepáis Para que nadie se lleve a engaño Como nos ha pasado a nosotros Este es de color rojo Seguro que es especial Que en cierto modo No hay No es algo nuevo Porque al fin y al cabo Ya simplemente Con las medallas Jokais Los códigos QR Eran un solo uso Pero claro Google estaba lleno De códigos QR Claro Ese era el problema Ahí está Ahora el level 5 Ha querido hacer business Business de esos ¿De acuerdo? Y el Uh ¡Drala! Ahora puedes atravesar ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué apareces? ¿Me estás diciendo en serio? Pero ¿Que te hace pelear Por haberle dado Al paso de peatones? ¿En serio? ¿Le has dado el cacharrito De atravesar De manera safety Digamos Y te hace pelear ¿De qué nariz? ¿De qué nariz? ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? Dios ¿Qué nariz? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué he hecho yo Para merecer esto? Te juro que a mí Esto no me ha pasado En mi partida Todavía nunca A ver Que si quieres marcarle Como objetivo Dale a la R Primero Vale Ahí Vale Ten en cuenta Que es débil Ante Elemento acuático Nivel 70 Y que está a nivel 70 Yo 8 Estamos a nivel 7 Nos va a brear muchísimo 8 Mira a ver En los objetos Que tienes Ajá Que tienes muñecos Aunque también por los loles Puedes intentar pelear Con él Me va a reventar Me va a reventar Y lo sabe O sea Pero cosa mala ¿Has usado el muñeco? No, no Usa el muñeco Usa el muñeco Porque pierdo pastado No, pero yo que sé Usa el muñeco Dios Usa el venta de un buco Viene a por ti Socorro Curri Curri Tú dale Es que le va haciendo Un puñetero punto de daño Tío Es que es muy triste Pero dame algo Yo que sé Dale a la X Ánimo Tú dale Dale, dale Dale tú a la X Que si le puedes disparar A distancia Y así al menos Ayudas Allí Que yo me voy De aquí Vale Que yo ya Yo ya Yo ya he cumplido Vale O sea ¿No? Que no te voy a usarlo No me digas No, 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 no Vale No, no, no Dale a la X Que le dé A mi muerte súbita Digo Le da Es que a lo mejor Como no le Estabas marcando a él Como objetivo Estabas en aliados A lo mejor Tenías que darle A la R Para cambiar Tarde, Aria Tarde Ocurrencia Tardía Chico, yo que sé A mí esto no me ha pasado nunca En mi partida Vale No sé cómo reaccionar Ante esto Yo quería coger Este Yo quería coger Esto ¿Me estás diciendo En serio Que por haberle dado Al piringanillo Este para cruzar Me sale garga Para echarme la bronca? ¿Me lo estás diciendo En serio? Es que me parece Ridículo Y que cuando cruzo Voy y vengo Y no me sale gargantúo Ni me sale Es que me parece Totalmente ridículo Ni me sale sacoco Ni me sale nadie Es que me parece Totalmente ridículo La madre que lo parió En serio Es que Bueno Que yo Como os iba comentando Que a mí me duele el pie ¿Sabes? Que tengo una tobillera puesta ¿Por qué? No lo sé Me levanta con dolor de pie Yo creo que Brody Juega al fútbol Mientras duerme o algo El caso es que yo Nunca le he visto Pegar patadas No Da vueltas en la cama Eso sí os lo digo Pega unos saltos en la cama Que ya lo quisieran Muchos acróbatas Seguramente una de esas Se ha hecho daño en el pie Claro Con el triple mortal Con doble tirabuzón De esta noche Cuando te das la vuelta En la cama Tiembla todo O sea Pegas unos saltos Que yo no he visto nunca Saltar así a nadie En la cama En fin Ya me imagino Memes dibujados Acerca de Brody El saltarín Con salto de pérdiga En la cama O algo por el estilo Sí, sí Tú ríete Tú ríete Pero ya lo están haciendo Ya lo están haciendo O sea Acuérdate Brody El futuro Cuando veas memes Tienes en Twitter Ay, por cierto He encontrado Una nueva Una nueva marca De Michi A ver si me acuerdo Cuando lleguemos al sitio En cuestión Y te lo mostré Ah, que irá por ahí Claro Brody Tienes que ir a Ah, claro Bueno, vale Perdón Baja para abajo Anda, venga Te voy a indicarlo Está a la derecha A la izquierda Perdón Del templete ¿Vale? O sea Ahí al fondo Donde sale la admiración Sí, donde sale la admiración Básicamente Al fondo Vale Más al fondo Más al fondo Sí Ahí está Vale Encontraste una puerta Pero ponete Sí Obviamente Esto ya lo has visto En otros lados O sea Ya, ya Ya, ya Pero que somos rango Es claro Esta es la manera Del juego Que tiene el juego Para decirte Que subas ya de rango Que ya te toca Que ya te has enfrentado A no sé cuántos bosses Incluido el machaca Del jefe El siguiente ¿Esto qué es? ¿Esto qué es rango D? O sea ¿De qué? Dinamarca y CIA ¿Esta puerta ¿Por qué pone D? Vaya Pone D Esto es como una especie De candado Ah, bienvenidos a Aerolíneas O Bacchan Cruza esa puerta E ir a Dinamarca Hoy en la oferta De dos por uno En viajes El corte inglés Básicamente Tendremos una oferta Que solo los más allegados Y más importantes Clientes De nuestra agencia De viajes Podrán a ir A Dinamarca Gracias a un cruce De puertas Hay que decir La cantidad de cosas Que digo Con tan poquitas palabras Ya Pero ¿Cómo podemos participar En ese concurso? Pues básicamente Es muy sencillo Tendréis que demostrar La cantidad de amor Que tenéis Por el corte inglés Y nuestra agencia De viajes Este vídeo No está patrocinado Por el corte inglés Ya os lo habéis Y de paso Si me sobonéis Con caramelitos Mejor que mejor Que sean de café Por favor Ahí ponía algo de una Era de España Que por cierto Me han dicho Que en el chino De abajo Donde la otra Bacha Donde compran los dulces Tienen unos caramelos De café Sublimes Guiño guiño Hay unos caramelos nuevos Por cierto Como iba diciendo Bueno Para participar Tienes que agregar Un papeleo Que tengo dentro De la caseta Bueno No te preocupes Ya Si eso ya me encargo De papeleo Explíquense Esto es lo que tiene que hacer Para poder Intentar participar En el viaje Gratuito Serán pruebas Difíciles Seguro Ah bueno Siendo mi abuela Seguro que se porta un poco Y las pone un poquito Más fácil Pues precisamente Cuando las cosas Quedan en familia Son más crueles Efectivamente Donde hay confianza Da mucho asco Madre mía ¿Qué clase de trauma Nos vas a crear abuela? Pues básicamente Tenemos un moroso En la agencia Viajó Y no pagó Tenéis que ir a morir La palo Para que nos pague Pero Brody Por favor Esto no es muy difícil Así que por favor Hacerle que Hacerle que nos pague Que si no No puedo subvencionaros Este viaje Así que Hala Que es Nemesio Nemesio Yokai Te acuerdo Que básicamente Cogió Utilizó esta puerta Para ir No fue a Dinamarca Esta es Objetivo Dinamarca La otra era Objetivo Básicamente la luna Y se fue a la luna Y no volvió Pero luego volvió Por su cuenta Y nos dijo Que tuvo que pagar El taxi espacial Dice Un sapión le engañó Porque con eso De que lo iba a pagar Apachas Pero luego al final Le tocó pagar todo Y claro No nos quiere pagar Nosotros la parte Improporcional del viaje Y claro Luego esto Lo pones con la comunidad Económica europea Y la agencia espacial europea Junto a la NASA Y nos tenemos que pagar Unos millonetes de yenes Que flipas Y no tenemos pasta Para ello Así que tenemos que hacer Que el cliente nos pague En la cota del seguro ¿Habéis visto que de cosas Se dicen en dos frases? En dos frases, eh ¿Qué cosas? Bueno Voy a traducir Lo que ha ocurrido realmente Básicamente Hay que buscar amoroso Básicamente Primero hay que ir a hablar Con la Oba-chan Para coger la misión Porque lo que nos ha dicho La Oba-chan La abuela Es que Hay que matar Esa puerta Es una puerta Con un candado de rango D Y que para poder atravesarla Tenemos que Subir a rango D Nuestro Yo-Kai Watch Porque ahora mismo Lo tenemos a rango D Para subirlo de rango D Bueno Nate estaba un poco preocupada En plan de Oh Dios mío Pero no tenemos relojero aquí Y le ha dicho a Kinoe No te preocupes Si mi abuela es muy apañada Con las cosas de tecnología Ella nos lo apaña Y ha dicho Ella Sí, sí Yo te apaño Lo que quieras Pero vas a tener que hacer Una prueba Para demostrar tu valía Yo me quedo Yo me quedo Con la versión De moler a palos Al moroso Brody Eso no es Vamos a tener Una conversación Con él En todo caso Moler a palos No es la solución Pero conversación De puños Conversación De ser muy pesados Moler a palos No es la solución Y no es lo que queremos Transmitir a la gente Aunque sea con corcho pan Vale Con corcho pan Te lo pongo Sí Vale Es que me han morido A palos A mi un carga Vale Déjame Déjame Mostrar mi frustración Narices No hagas a los demás Lo que no quieras Que te haya hecho A ti un carga Yo quiero Devolverlo Pagarlo con alguien En fin Bueno Pues me han dicho Que Nemesio El moroso Yokai Se encuentra En un sitio De esta ciudad Como información Es muy útil Abuela Pero donde Narices Está el moroso Yokai Vale Que sí hombre Que te va a dar Más información Acerca de donde Está Nemesio El moroso Vale Relax Café con leche De plaza mayor Obviamente Este moroso Está aquí En la ciudad Pero me han dicho Que Naviguan Tiene un olfato finísimo El otro día Le di a oler un poquito El trocito de su chaqueta Que vino el otro Muy elegante Cuando fue a contratar El viaje Y lo mismo Naviguan Recuerda lo que viene Siendo el olorcillo Y lo mismo puede guiar Que para algo Se vira el perro Espacial Bueno Espacial Fantasma Ya no me hagáis caso Que soy mayor Bueno Lo he dicho Que me vais a ayudar ¿No? Que mientras tanto Yo si eso Voy haciéndole Guiños A la del Caramelo A ver si me regala Un caramelo De muestra De café con leche Bueno Hemos cogido La misión Obviamente De subir el rango De al yokai También conocido Como Brody Tiene un problema Con el café Con leche Por favor Ayúdenle Vale Ok El objetivo El objetivo De ella Es ir a buscar A un yokai Al yokai misterioso M El cual Se encuentra En la En la escuela De parvulario En donde nos encontramos Al boss Segundo boss A Yitan Donde peleamos con él Así que tenemos que ir Hacia allá De hecho Es posible Que Bueno Si Le pondrás a seguir Gracias Naviguan Por tanto Si Naviguan Es un poco Gracias Gracias Por tanto Se le quiere igual Es que es demasiado adorable Para no quererlo Está 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 contrahecho Pobrecito Está contrahecho No le dices esas cosas A mi perrete No hombre Ya está Vamos Naviguan Venga Tú puedes Venga campeón Llévame a otra pared En serio Naviguan Seriously Naviguan Seriously Naviguan Ignorale Brody Sigue para adelante Tú Madre mía ¿Ves? Para esto Es importante Que no Mátame Camión Mátame Que no hagáis caso 100% Al GPS Sino que vosotros Sepáis a dónde Quedéis ir Es que lo del perro No es ni menos normal En fin Ey, ey, ey Baja Vete para atrás Ya lo he visto ¿Has visto Mi bici Atraviesa muros? Ah que sí Oh Dios mío Una nota musical ¿Qué haría yo Sin mi nota musical? Ya te digo ¿Qué podría hacer yo Con una nota musical? Es fundamental Mírale como corre Mírale Mírale Rayo McQueen Madre mía Usain 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 Wolf Madre mía Usain Wolf Luego se para Como si no fuera nada Mira, mira, mira Como corre Mira como corre Hemos atropellado Un coche Eh ¿Cuál es la causa Del accidente? Pues mira Iba yo tranquilamente Con mi coche Y una bicicleta Me atropelló No sería el primer caso Bueno Vamos a coger este brilli brilli Y vamos a ir al colegio Que recordemos Está hacia tu izquierda Ahora mismo Madre mía Me llaman El conductor temerario Aquí es donde está La Obachan Con los caramelos de tofe Dame caramelo Obachan Obachan caramelo Es innecesario Que si no No ganamos el concurso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Hay que comprarlo Hay que comprarlo Si no La Obachan No nos da el concurso Yo quiero irme a Dinamarca Vale Yo quiero irme a Dinamarca Así que nada Que si Es daño mozo Yo también tomaba caramelo Que si De tofe Que eran mis favoritos En fin Ahora yo de pequeña Tomaba unos Que no sé si eran de tofe O qué Pero eran así como Yo creía que eran de café Pero luego no sabían a café Se llamaban verters original Y me encantaban Cuando Cuando iba al teatro Era como un ritual Para mi El ir al teatro Y comprarme un paquetito De verters original El que te daba caramelos De café Era tu abuelo No Eso era cuando era más pequeña Y si Esos eran de café Fíjate que no me gusta el café Pero aquellos caramelos Me encantaban Y eran de café puro Me ponían como una moto O sea Como imagináis a Aria ¡Waah! Pero ¿Qué le pasa a esta niña? Mi madre estaba preocupada En plan Esta niña está como Muy hiperactiva Hasta que descubrió Que la causa del asunto Que era que mi abuelo Me daba Caramelo De café Con todo su azúcar Y toda su cafeína Madre mía ¡Michi! En fin Bueno ¿Por qué vienes a verme en Asume? ¿Me echabas de menos? Bueno Yo también te echaba de mucho de menos Al fin y al cabo Estaba aquí muy solitariamente En pose A ver si casualmente Pasabas por aquí Pero bueno Veo que mi pose casual Ha funcionado Amor mío ¿Quieres una cita conmigo? Te prometo llevarte a cenar Claramente A un McDonald's Que es lo que me da el presupuesto Pero si no te gusta el McDonald's No te preocupes Te puedo llevar al Burger King No te hago distinciones Te traduzco lo que te ha dicho Sorprendido El yokai misterioso M Alias ¿Cómo le llamabas? ¿Nemesio? Nemesio soy yo Pero si El es el moroso Al cual tienes que convencer Con Pues palitos de estos De corcho de la piscina Básicamente Es contra él Con quien tienes que pelear Pero con ella Mírale como le está mirando a Nate O sea Le está mirando en plan Hacia arriba En plan No Me tengo que pegar con él El asunto es que no puedes pelearte con él Porque lo llevas en el equipo Entonces es muy raro O sea Él no puede luchar contra sí mismo Así que tienes que quitártelo del equipo ¡Muere! 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 Quítatelo del equipo Vete Detrás de la escuela Al otro lado Tienes un ojo Y te lo cojo Para cambiarlo Vale, vale Y luego ya Cuando ya lo cambies Te dejará Te dejará pelear ¿Pero no puedes cambiar la formación Sin el ojo de otro ojo? No Lo intenté Y resulta que no Que para cambiar la formación Para quitártelos del frontal Y tal Los tienes que quitar Con ojo que te lo cojo O sea Que estábamos equivocados O sea Puedes cambiar los miembros Puedes trastear con los miembros Bueno Mientras Aria me explica sus historias Pero Está ya guay Que me hubieras dicho Donde era Que era directamente La segunda opción Y ya atajaba Y esas cosas Que eso lo has hecho tú Pero yo no El que No, es que quería Que te lo encontraras Si tuvieras la conversación Y tal No Ahora cambiar al personaje De equipo Mientras Aria Estaba yendo al ojo Que te lo cojo Ah, no Es la segunda opción Sí, ahora es la primera Brody ¿Por qué tiene una fechita roja? No, es la primera La primera opción La primera ¿Vale? Ahora Ponte Pues no sé A cuál Quieres Yo te recomiendo A ver Tienes a Meramerion A Flamileon Que es rango B Pero no está subido de nivel Pero tampoco está tan bajo De nivel Bueno No sé Tú eras Tú eras ¡Bitchi! Bueno, peleemos ¿Por qué no me deja pelear con él? Vale Vete otra vez A lo que te lo cojo A ver Que has hecho mal ¿Qué he hecho mal? No lo sé Brody A lo mejor Al haberle dado Al banderín Ese rojo No te deja Quitártelo del equipo O algo así Vete al ojo Que te lo cojo Vamos a trastear A ver Que hay que hacer Segunda opción Segunda opción Y ahora Ah, vale Porque está la retaguardia Tarde la retaguardia También Ponte a Andrés Hazme caso Vale, vale, vale ¿Vale? Es que tampoco Bueno, sí Son cinco niveles Vale, pero Yo qué sé Venga Por enésima B Corre como el viento Perdigón Además También tienes Exporbe Si quisieras Podrías darle Un exporbe Para subirlo de nivel Si tan preocupado Estás de que no Tenga nivel Por fin Ahora sí Bueno Conversación en plan De Hola señorita Natsu Me pide hacer cosas Es como acercarme Al cielo Así que Me pide que pelee Con ella Para conseguir el rango De Pues vamos allá En realidad Está peleando Contra Nate Pero Vale Mientras tanto Vamos Vamos Al amor Al amor Venga 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 Vamos Ahí 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 Sin dolor No hay victoria Sin dolor No hay victoria Vamos Estabas convenciéndole De que pague Pero pues fuerte Acaba de marcar Ahí el Animaximum Yibanyan Estupendo Me encanta Porque suena de fondo La música de Michi Claro De superhéroe En plan Me encanta Me mola mucho Michi Vamos 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 Andra Ya está Ya está Así que Yo me lo guiso Yo me lo como Como Juan Palo Morre Dios mío Vale Juro que pagaré Yo solo quería algo de justicia Me dejaron abandonar la luna Y me tuve que pagar un taxi espacial Vale Te ha dado bacha Que le daré mi riñón Pero por favor Que no me peren más Odio los cortopanes He muerto Esperador que me haya pegado el equipo de Natsume De sombra incluso derrotado En realidad esa escena era muy guay Porque estaba tirado ahí el pobre En plan de Oh He sido derrotado Por el equipo de Natsume Pero así podría ayudarles a conseguir su rango del yokai watch Es todo un honor Pelear Por una causa buena Y entonces está ahí en plan De repente O sea Salen los tres puntitos En plan de Esperando Ves a Natsume al lado Y el otro en plan de Oh Natsume Me sacrifico por ti Ah Oh Y Natsume al lado mirándole Y luego entre paréntesis Sale como si estuviera hablando en voz baja Diciendo Señorita Natsume Ahora sería un buen momento Para darle apoyo moral A este héroe Y coge la otra Y sin decir ni mu Se gira Pasando olímpicamente de él En plan de Vaso de este tío Yo cuando lo vi la primera vez Me hizo muchísima gracia la escena esa En plan de Pobrecito Es que está enamorado de ella Y Natsume no le hace ni puñetero caso Pero ni puñetero caso No sé Me hace mucha gracia Madre mía Reyes de tú Del Tour de Francia Sí 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 Ojo del Tourmalet Ahí a tope Madre mía Ahí estamos ahí con la bici Corre que te corre bici Y mía le En Naviguan 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 lo tiene claro Él va a tope Sí, sí Cuando quiere Luego cuando tiene que guiar Ya si eso ya Te las apañas tú ¿Ves? Se guía bien en general Sí No seas así Naviguan ¿Qué te pareció el murete este? ¿Eh? ¿Qué te pareció el murete este? Sin fallos lo tiene cualquiera Veo que me habéis traído el caramelón de café Bueno, pues guiño, guiño Soy los ganadores del viaje a Dinamarca Toma, caramelos de café a tope Has entregado el calaverlo soborno de café Abuela, eso suena un poco como presentuoso Ay, es que adoro tanto los caramelos de café que hasta me pongo canillosa Bueno, gracias abuela por el viaje a Dinamarca Ahí ya cogeré y digamos, ahogaré mis penas en bepitas de Dinamarca Brody recibe unos pasajes para poder pasar y coger aerolíneas puerta Air Dinamarca No, exactamente, pero bueno Ahora os explico lo que está pasando Así que nada, eh Buen buen jazz O como se diga en danés ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ya está todo listo Ahora cuando quieras cruzar la puerta de embarque Ah, por cierto Va a necesitar esto Que te mejorará el reloj ¡Claro! Ahora con esto ya puedes pasar la puerta de embarque Y esto de aquí también es importante Que básicamente es un reloj para ti Para que no seas tan inútil Y puedas también hacer a mi máximo También ¡Madre mía, Brody! ¡Ya vas a dejar de ser como yo! ¡Bien! ¡Por fin a ser un Whisper! A ver, busquemos en la definición en Google ¿Qué es ser un Whisper? Mejor no lo busques Que en lo mismo te cabreas Sí, sí Yo que tú no lo haría Brody Básicamente Whisper no hizo caso a Brody Y encontró la definición Y se deprimió muy fuerte Aunque básicamente La tristeza la llevaba por dentro Se quedó con cara de Aquí no ha pachado nada Este fantasma es un poco interesante Pero bueno Que vayáis Que perdáis la puerta de embarque Vuelo, aerolíneas, Dinamarca ¡Ale! ¡Arreando que ser un yo! ¡Ea! Por favor Brody acude a la puerta número T ¡Gracias! A la puerta de embarque de Gracias Bueno Os cuento en realidad lo que ha pasado Vale, hemos venido Hemos hablado con ella Le hemos entregado Bueno Le hemos entregado Nuestros respectivos relojes Porque Para que nos suba De rango Bueno Ha confirmado que Vale Si habéis ganado a Michi Venga Pues dame los relojes Le hemos dado los relojes Y al darle los relojes Nos ha dicho Oye Brody Ya que me das tu reloj ¿Quieres que te lo ponga Bueno ¿Hora? No ¿Quieres que te lo cambie Por el Yokai Watch Elder? Que así vas a poder usar Mejor sus funcionalidades Y tal Y dice Brody Ah pues si puedes hacerlo Fantástico Por eso luego le ha dado El Yokai Watch Elder Y al subirlo a rango D Ha dicho Whisper Que Mirando en su Yokai Pad Que Gracias a poder hacerlo Gracias a haberlo subido A rango D El Yokai Watch Elder Tanto Natsume Que tenía ya de por si El Yokai Watch Elder Como Brody Que acaba de conseguirlo Pueden hacer una especie De Animaximum Especial Del propio personaje humano ¿Vale? Igual que los Yokais Tienen su Animaximum Pues ellos también Pueden hacer El ataque este especial Que todavía yo Personalmente no he podido probar Así que tengo ganas De mirar Yo la verdad Que tengo que probarlo Y más desde que vimos El otro día La película de Yokai Watch 4 La de Logre Si Vale Que salía esta gente Salía esto Si Pues créditos Sale Que cosas Que cosas En fin Bueno el del ojo no No es verdad Fukuro no salía Pero este si El de los ojos azules no lo vi Cierto En fin No me vamos a contar nada De la trama Vale Pero que gracias a ese suscriptor Que me pasó Los medios y maneras Para poder verlo De una dudosa forma En fin Bueno jefe Que tal está Están hablando De la espada Susaku Que lo diga Aria Que yo ya improvisalo De Dinamarca Es que la verdad Es que no me acuerdo O sea ahora Si hay un momento En el que debes de improvisar Es ahora Porque te juro Que no me acuerdo De esta conversación Aria improvisa Bueno jefe Entonces que pasa Con esta gente Son demasiado poderosos Y no sabemos Que hacer con ellos Habrá que ir a por la espada Antes que ellos Si La espada Susaku Es la clave Dado que parece Que la espada De Fudou Mio Se ha ido a freír espárragos Porque se ha quedado Petrificada Creo que la solución Será Recuperar el resto De espadas Lo que dicen En dos líneas Si Niño que niño Si Si Cara Haruya Samba No se preocupe Que yo me encargo Yo voy a tope Con ello Yo puedo con ello Yo controlo De todas maneras Habrá que andar con cuidado Porque el tal Manoli Parece un tipo peligroso O sea Ha sido capaz De derrotar nuestra barrera Y casi me derrota a mi Si no me largo Antes de tiempo Uff Hubiera sido complicado Mmm No se Estos chicos Habrá que andar con cuidado Pero debemos adelantarnos Con la recogida De las espadas legendarias Mmm No me acuerdo De que narices Por cierto El otro día Había una oferta De 3x2 En el Carrefour Oye Me compré Una de plátanos Ahora tenemos Toda la nevera Llena de plátanos Descafeinados Me han dicho Que es la moda Si Si Jefe ¿Le apetece un plátano? Eh Me da que Está haciendo Como que te ignora Sabes que es alérgico A los plátanos ¿Verdad? No En realidad De esto si me acuerdo Decía Haruyasama Por favor Deme otra oportunidad ¿Quieres matarme? No 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 Si yo sento cansar Estaba Estaba Advirtiendo A tus Otros subordinados Que eres alérgico A los plátanos Y que te sentarían mal Más te vale Porque si no Carrotazo Bueno Ya te dejo Improvisar No No Tranquilo No pasa nada Sigue Por favor Me ha gustado Tu improvisación Si Si Que te estoy salvando De los muebles Que me sabía Que estaban diciendo Aquí le ha dicho Fukuro Haruyasama Por favor Deme otra oportunidad Y tal Y este le ha dicho De tanto llamarme Haruyasama Se te ha olvidado Mi nombre Verdadero Por favor Bueno le dice Por favor Por supuesto Le dice Llámame por mi nombre Llámame por mi nombre Verdadero Yo soy Chuten Doji ¿Cómo te has quedado? Bien 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 Le doy Un 7,5 En transformación El Kagebushi Lo veo bien Pero hombre Pero 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 Que es el malo Maloso Y ha demostrado Que es un yokai Que no era un humano Que por eso Estaban todos así Flipando con él Pero es que Este ya El conocía yo Claro Claro Si Y no digo más Bueno La he hecho Ogre Espadas Peli Bueno Parece que me voy a tener Que involucrar Personalmente En esto Oh Que miedo Fukuro Está Acojonado Ya Con este Así que Por cierto No tendrás por ahí Un batidito de fresa ¿Verdad? No Ah no Solo compré plátanos Perdone Vaya Ja 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 Pues batidito de fresa Con plátano No Que es a México Bueno ¿Tú quieres matar? No Lo que no te mata Te hace más fuerte Dice que Que parece que va a tener Que involucrarse Él personalmente Así que está deseando Ir a La nueva localización De la nueva espada Para poder Encontrárselos Que habéis hecho ya Las maletas Hijos míos En plan de Bueno Ya que ya tenéis El rango Ahí tenéis La tarjeta Embarque También conocida Como llave de embarque Sí Eso dice Que se lo ha dado Que se lo dio Kaira El rey Kaira Para que pudieran Desplazarse Al mundo Donde está La espada Que estamos buscando Porque todo esto Venía porque Acordaos Que hace El episodio anterior Kaira Nos había dicho Que había una serie De espadas Legendarias Las cuales había Que reunir Para evitar Que se hicieran Con ella Los malos malos Que acabamos de ver Y que La siguiente Digamos Estaba En un mundo Paralelo Al cual se accedía Mediante esta puerta Pero si lo que hace Falta es espadas Si hacemos una réplica Del trono de hierro Y se la tiramos A la cabeza ¿No crees que Ahí habrá Suficientes espadas? Pues sí La verdad es que Sí Estaría O sea yo creo Que soluciona el problema ¿Sabes? O sea que tiene pinta De que el trono de hierro Pesa un montón La abuela puede con ello Ya sí seguro Va hasta arriba Con el caramelo de café Ya con eso Vamos Está interactiva la abuela Eso es cierto Mirad que energía tiene Sí Sí En fin Bueno Gracias a haber subido De rango Al yokai watch Pues vais a poder Enfrentaros A desafíos mayores Así que Así que nada Road to Dinamarca Road to Dinamarca Yeah Sí Han dicho un poco Road to Dinamarca Vamos a obviar Que a partir de ahora Lo vamos a llamar Dinamarca Al sitio este Al que vamos a ir Claro Claro Sí Luego tendré problemas Porque ya Destino con C Ya se aceptan sugerencias Copenhague Entonces se queda Dinamarca No, no, no Yo quiero destino de Yo que sé Es que A un país con C Con C ¿Por qué? Colombia 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 bien Colombia guay Colombia Pero tiene Colombia se conoce También por el café Colombiano La abuela puede ser Peligrosa allí No importa A tope Hemos venido a jugar Pero Un destino alternativo Que se la abuela La abuela Se nos sube a la chela Bueno Pues dadnos destinos Alternativos De países que empiecen Por C Y no sea en Colombia Por favor Abajo en la caja de descripción Esa en la caja de comentarios Os lo agradeceríamos mucho Y mini punto para cada uno Pues yo soy de Colombia Postmol B Hijo mío Y yo como café También Pues venga Vamos a utilizar esto Road to Dinamarca Es que Ahora mismo no Bueno Si consideras La CH China Yo es que cuando estudié CH Era una Una letra aparte Si Ostras Dinamarca es un poco raro ¿No? Si Lo mismo Lo han cambiado un poco O sea Yo no recuerdo Estos pedrolos de aquí atrás Ni eso tampoco El típico barrio De Copenhague Se llama Sukenzan De acuerdo En mitad de Copenhague Al lado del barrio rojo Ahí está Esto Básicamente Sukenzan El nombre El nombre en japonés Si os fijáis Los kanjis Que se ven así Entre los dos corchetes Se ve al final Un kanji Que es el kanji De montaña Probablemente No me sé exactamente La traducción Pero probablemente La traducción literal Sea montañas gemelas Por algo evidente A mi me recuerda A picos gemelos Si Son como los picos gemelos Y sabes donde hay montañas Y picos gemelos En Breath of the Wild También Pues aquí el hecho De que sean gemelos Va a tener cierto protagonismo Ciertamente Madre mía Y ahí arriba Tenemos que subir Pero como narices Oye este tío Así que has venido A subir a las montañas Tenemos turistas En la zona Admitimos turistas Me Vamos Kudan por favor Aquí a mi mostrador Que tengo que comprobar Sus tarjetas de parque Oh dios mío Son las aduanas Corramos Yo me deja el pasaporte Con que no has traído Pasaporte Oh dios mío Voy a tener que llamar A roba policía Esto Pero como nos vas a arrestar Si tienes Alas Y es verdad Si tiene alas No podrá ponerlo En las esposas Pero te puedo dar picotazos Yo que tú no me fiaría Venga chicos Vámonos un poquito En serio Que es la autoridad No me están tomando Por serio Os vais a enterar Esto se está poniendo peligroso Me han dicho Que me están llamando En mi país Que me vuelvo por la puerta No te vas a ningún lado Bueno Básicamente Este Este pájaro Está ahí Porque es el Digamos El mensajero Para ir a Enfrentarte Al sabio De la montaña Que Dinamarca Está peligrosa En esta época O al Hermitaño De la montaña Al guardián De la montaña Como quieras llamarlo Él está ahí Para llevarte Hasta el sabio De la montaña Y te dice Que es una prueba Complicada Que os la toméis en serio Básicamente Pues como no podemos Tomarnos más en serio En este episodio Como hemos demostrado En estos 40 minutos De episodio Yo creo que vamos a dejarlo Por hoy Porque más en serio Imposible O sea Imposible Lo vamos a dejar Aquí Recordad Darle a me gusta Responded por favor Más países con C Abajo en la caja De comentarios No comáis compulsivamente Caramelos de café Que luego pasa En lo que pasa De la obacha En mi ala Bueno queda Que bajo la caja Escripción De nuestras redes sociales Incluido Nuestros amigos De Discord Canal de Twitch Suscríbete Pásaselo a todos tus amigos Pero que te suscribas La dice Que si no estás suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Repincha